La Policía Nacional de Guadalajara ha detenido a dos empresarios de nuestra provincia a los que se les acusa de una estafa a la seguridad social valorada en más de 1,7 millones de euros. Pesan sobre ellos delitos también de insolvencia punible y falsedad documental. Los detenidos acumulaban deudas por impagos de las cuotas por valor de 1.750.000 euros. Según la Policía, en un comunicado, el administrador de las empresas se colocó en situación de insolvencia mediante el cierre y apertura de nuevas sociedades a medida que éstas se endeudaban. Esta operación se suma a otra similar llevada a cabo en Albacete, donde se ha detenido a otro empresario como presunto responsable de más de 300 delitos de falsedad documental y estafa.